La vía de la transformación Lección 10 Ninguna percepción, ninguna apariencia puede cambiar la verdad que es verdad siempre Y así en este momento, según escuchas estas palabras ¿Puedes sentir y aceptar la verdad de ellas? La única razón de que las escuches, la única razón de que puedas sentir la verdad Que llega a través de ellas, es porque tú eres esa verdad, conoces esa verdad Hay pues un lugar dentro de ti, ilimitado, eterno, invisible Incomprensible para la mente mundana, incomprensible para los sentidos del cuerpo Pero perfectamente comprensible e incluso comprensible de forma sencilla Para el silencio en el que mora el alma, comprensible en un estado de conocimiento perfecto Toda enseñanza, sin importar la forma, tiene tan solo una meta específica Impulsar a la mente del soñador más allá de su sueño Devolver esa mente a un estado de conocimiento perfecto Algunos llamarían a esto iluminación Aquello que repentinamente es inundado de luz Y la luz es verdad, y la verdad es conocimiento Y el conocimiento es amor Y la única diferencia entre el conocimiento y la creencia Que es la misma que la diferencia entre el amor y el miedo Es que en un estado de conocimiento, en un estado de iluminación Se desvanece la resistencia a la verdad Quizá inicialmente solo por un momento Pero al final ya no queda ninguna resistencia a la simplicidad de la verdad Esta transferencia o esta transformación Desde un estado de miedo al amor O desde la ignorancia hacia la iluminación Sucede de un modo muy específico para cada mente dentro del sueño Es decir, debe suceder de acuerdo A lo que se requiere para soltar los patrones Que se han asentado en esa mente en particular De un modo general, estos patrones son los mismos para todos Pero en su expresión adquieren una singularidad perfecta Por lo tanto, la hora de tu iluminación, de tu sanación La manera en que ocurran los contextos Que sean necesarios para que seas desafiado por tu propio yo De modo que aquella creencia que hayas estado manteniendo Nacida del miedo Pueda ser llevada a tu atención y así soltada Será exclusivamente solo la tuya Es por eso que en la vida de la transformación Es absolutamente esencial que nunca compares tu travesía con la de otro Presta atención, por supuesto, a las travesías de tus hermanos y hermanas Mantente abierto en todo momento a aprender, a crecer, a asimilar A aplicar, a integrar, a considerar, a ponderar El ego siempre compare y contrasta Se observa a sí mismo Toma su autoimagen y la compara con la imagen de otra mente Sin siquiera darse cuenta de que la imagen es algo que él ha creado Cree que está viendo lo que está fuera de sí mismo Cree que la imagen o el análisis que hace de otro Realmente existe en ese otro Y que es posible El asunto aquí está En que el ego compara y contrasta Y entonces extrae una conclusión sobre su propia valía Su propio progreso Su propio estado de iluminación Todo eso es necesariamente la función del ego Porque en realidad tú estás creado tal como estás creado para ser Y allá donde estés en cada momento dado La iluminación no está más allá de una decisión Esa decisión conlleva una sola cosa Soltar la valoración de mente Que has colocado sobre todo y sobre todos Muy especialmente sobre ti mismo Esa decisión descansa en la voluntad de confiar en la palabra de Dios Esa decisión descansa en tu disposición Y en la voluntad de confiar en la mente ¿Cómo se acercan en el silencio? ¿Cómo se acercan en la mente? ¿Cómo se acercan en la mente? De dejar de escuchar a los demás Ya sea que digan palabras de alabanza o de crítica Muy al contrario El silencio se puede cultivar de varias maneras Inicialmente parecerá que es algo que haces con el cuerpo Respirar profundo y rítmicamente Sentarte cerca del mar Sentarte bajo un árbol Y dejarte atrapar por el viento Simplemente practicar el antiguo arte De permanecer en silencio sin hablar Según transcurren tus eventos diarios Todo eso comienza a cultivar una relajación dentro De lo que llamas cerebro y cuerpo El sistema nervioso Pero de todos modos Esas cosas son simplemente proyecciones de la mente Así pues Se trata de aquietar el cuerpo De calmarlo Para permitir que la actividad en los hemisferios cerebrales Se relaje y se vuelva más armoniosa Y este es de hecho un paso inicial a la hora de llevar la mente al silencio Pero mucho más profundo que todo eso es Que aquel genuino silencio que de hecho es El umbral hacia la sabiduría Y la sabiduría no es más que iluminación Requiere del cultivo de una profunda honestidad con uno mismo La honestidad es ese acto en el que la mente Ya no está comprometida a engañarse sobre su propia oscuridad Es necesario entrar en la negrura del ego Para poder descubrir lo que ya no quieres Y en verdad Todo lo que haga una travesía así Comprobará Que aquello que el ego es Se vuelve algo repulsivo Repugnante Hidiente Para uno mismo Y eso es lo único que importa Por lo tanto entiende Que en la vía de la transformación Aunque ya hemos abarcado mucho En este periodo de pocos meses De un año La piedra angular del currículum Universal Debe ser siempre el cultivo De una profunda honestidad con uno mismo Y en la honestidad con uno mismo Uno decide simplemente observar la mente Observa simplemente el comportamiento Que fluye desde la mente a través del cuerpo Mientras se expresa a sí mismo hacia el mundo La auténtica honestidad con uno mismo requiere tiempo ¿Y por qué? Porque el ego Es el intento de reemplazar la honestidad Y la verdad con la deshonestidad Y la falsedad Imagina pues por un momento Que estás plenamente iluminado en este instante Estás morando en un estado de libertad Y paz perfectas Eres uno con Dios ¿Habría algo Sobre lo que necesites ser deshonesto En tu propia mente? ¿Qué esquina de la mente No habrías podido acoger en la luz? Por lo tanto en verdad Entiende bien Que el ego es el intento De reemplazar la honestidad Con la deshonestidad Es la deshonestidad en sí misma De hecho Uno podría ir tan lejos Como para decir Que aquellos que quieran encontrar al demonio Tan solo necesitan mirar hacia el ego En cuyo caso el ego se vuelve egocéntrico Y tu sentido de la identidad Se vuelve el de estar completamente envuelto En la defensa Y en la protección De una imagen falsa de ti mismo Tu dominio humano está impregnado De mucha resistencia De mucha energía de resistencia ¿Qué es únicamente esto? No, no quiero mirar honestamente Debo mantener la imagen sobre mí mismo Que necesito creer que es cierta Esto no es amor Y esto no es verdad Queridos amigos Tomad un momento pues Y sencillamente Cultiva la profunda honestidad Con ti mismo Respondiendo simplemente a estas preguntas ¿He tenido alguna vez un pensamiento asesino? ¿He manipulado alguna vez a otra mente Para intentar obtener lo que creía que necesitaba? ¿He retirado amor por la sutil razón de provocar daño? ¿O por intentar provocar daño a otro? ¿He tenido alguna vez Los llamaremos así Fantasías sexuales irrespetuosas? ¿He odiado alguna vez el mundo? ¿Me he despreciado alguna vez a mí mismo? Y por último Pero no menos importante Pues en verdad Si lo quisieras considerar Todas esas preguntas Surgen de esta única pregunta ¿He odiado alguna vez a Dios? Ahora bien Y en perfecta honestidad contigo mismo La respuesta a cada una de esas preguntas Solo puede ser Sí Y una mente honesta Contempla todo lo que haya surgido Dentro de ella sin juzgar Pues no puede haber ninguna honestidad Mientras haya juicio Piensa bien en las preguntas Que te he planteado Y luego simplemente da un paso más allá ¿Ha ocurrido recientemente Algo parecido en mi mente? Advierte ¿Qué es lo que sucede ahora? Presta atención a tu mente Incluso a tu cuerpo Y a tu respiración ¿Qué sucede En medida que comienzas a acercarte a la verdad? ¿Notas un poco de inquietud? ¿Notas que la mente se vuelve más activa Con su cháchara? Decídete por el silencio Decídete por la paz Pues la sanación Tiene lugar en el grado Y en la amplitud En que la mente esté dispuesta A acoger lo que ocurre Dentro de ella La negación provoca Separación del yo Con respecto al yo Con mayúscula Del yo Con respecto a otros Y del yo Con respecto a Dios Y por lo tanto La mismísima paz Que la mente busca A través de la creencia religiosa Es imposible Mientras la mente Se encuentra en negación O rechazo Con respecto de sí misma Ten por seguro Que cuando yo caminé Por tu planeta Como un hombre También me sentía muy frustrado Con los fariseos Que estaban ahí Plantados en una esquina Profesando la creencia religiosa Con sus largos Y hermosos ropajes Tuvieron su justa recompensa Y es por eso Que te he dicho a menudo Cuidado con aquellos Que vienen vestidos De ovejas Pero que interiormente Son voraces lobos Pues la mente Deshonesta Está en conflicto Constantemente Se separa a sí misma De su sexualidad Como ser humano Se separa a sí misma De su ira De su tristeza De sus heridas De sus pensamientos Asesinos Pero la mente Que está sanada Ha aprendido a acoger Y a dirigirse Hacia toda sombra Sutil en la mente Pues el amor Solamente el amor Lo acoge todo Confía en todo Permite todo Y así Trasciende todo Y ya no necesita Vivir con miedo A que esas cosas Puedan gobernarlo Iluminación Es ese estado En el que el mundo Y el mundo No está fuera de ti El mundo Es el contexto Los pensamientos Las imágenes Y las percepciones Que has atraído Hacia ti mismo El mundo Ya no ejerce Poder sobre ti No significa Que deje de existir Y este ha sido Gran error De lo que llamas Religión En tanto que Algo opuesto A la espiritualidad La religión Os dará Un conjunto De creencias De ideas Sobre ti mismo De estándares Que debes alcanzar Y de ahí La mente Concluye que Si voy a ser Una persona espiritual No puedo estar Enfadado Si soy alguien Espiritual No tengo fantasías Sexuales Con mi vecino Etcétera Y todo eso Es absolutamente Falso Pues en realidad La experiencia En tu dominio Es la que La mente Ha creado Y es consciente De todas aquellas Cosas distintas Al amor Entonces Se separa De sí misma Y proyecta Una imagen Llamada Ego Primero Hace sí misma Y obviamente Hace otro De lo que Ella quiere Creer Que es lo más Cierto Pero recuerda La creencia No es el conocimiento El conocimiento Solo él Permite en la mente Observar Lo que surge Dentro de ella Sin juicio Sin miedo Sin identificarse Con ello Contempla El mundo En perfecto Perdón Ah Acabo de tener Un pensamiento Asesino Tuve la imagen De golpear A mi empleador En la cabeza Con un martillo La vulnerabilidad Ha aprendido Aún Se te presenta Con piel de cordero Lo hace Acaso Minimizando Banalizando Los comportamientos Dañinos Lo hace Minimizando O banalizando Lo que realmente Simplemente Una carencia De responsabilidad Por uno mismo ¿Te da siempre ¿Te da siempre excusas Por las que tu vida No está progresando De tal manera Que se vuelva una vida Con un poder Cada vez mayor Para hacer nacer El Cristo? Aprende a cultivar La honestidad Contigo mismo Aunque suene simple Es algo que lleva Tiempo Simplemente Porque insisto La mente Ha empleado Su propio poder Para estar En negación O rechazo Con respecto A sus propias Creaciones Distorsionadas No quiere adueñarse De ellas No quiere acogerlas Lo que más quiere Para ti Y para ella Es creer Que realmente Es un ser Muy elevado Espiritualmente Y se pondrá El vestido De la oveja Del ego De la máscara De la persona De la autoimagen La imagen Proyectada En el mundo social Y se aferrará A eso Como si fuera Un vestido Que se pone En el cuerpo Contra el frío Viento invernal Como en un reproche Contra ese frío Y se aferrará a ello Sin importar Lo que sea Talmente Es una mente loca Una mente Así es dañina Una mente loca Limita el paso De flujo De amor A través de ella El flujo Que podría sanar Este mundo De amor De amor Gracias.